¿Por qué Messi no se luce en la Argentina? A ver, si ellos están vivos Para mí, porque los jugadores de Argentina no hacen lo que tienen que hacer en un partido Al mejor le tenés que devolver la pelota Cuando un tipo es crack, solo... ¿Sabés por qué acá no rinde tanto? Porque no tiene un Iniesta Exacto, claro No tiene un Neymar Exacto No tiene un número 9 como el uruguayo Totalmente Entonces si está acompañado por todos ellos es más fácil jugar Claro ¿Pero quién es Messi? Porque le devuelven la pelota a los compañeros Pero no tiene Messi, pero si necesita todo El crack, Maradona lo dejaba jugar solo Los demás se quedaban sentados No, no, y lo que pasa... A ver, son dos formas totalmente diferentes Son generaciones distintas Son sentimientos distintos ¿Sabés cuál es la diferencia? Nacieron en distinta cuna Uno nació en Villafiorito y la tuvo que ver desde abajo Y el otro nació en clase media-media Que es otra cosa Sí, bueno Es otra cosa Pero... No, la tiene aquí También es... Pero es otra situación también Es la habilidad Es otra situación también, claro Una cosa en noche y otra cosa es un zapallito abierto Igual yo creo que a Messi siempre se le busca un costado Para estar siempre disconforme con lo que hace No, yo no estoy disconforme No, no... Me parece que no vale lo que lo venden Igual nivel general No, pará No vale lo que lo venden, me parece Que lo están sobredimensionando mucho Porque cuando un tipo es crack Es crack en todos los partidos Cuando un tipo lo tiene que agarrar Que está deprimido No está deprimido Está cansado No está cansado Es como del potro Yo lo quiero mucho del potro Pero no, este año jugó mal porque está deprimido El otro no Ganó Wimbledon Y el otro No, está con Jimena Varón Le timbra la mano Y bueno hermano Pero un crack es crack siempre Fangio ganaba todos los campeonatos No, porque... ¿Sabés por qué no dura mucho en el número uno? ¿Sabés por qué no dura mucho tiempo siendo el número uno? Que le pasó a Nadal Le pasó a Federer Le pasó a Jokowi ¿Sabés por qué no dura el número uno? Porque la exigencia es muy grande Y no quieren hacer sacrificio tantos años Porque ganan mucha vida No, no, no quieren hacer sacrificio tantos años Hoy la competencia es muy fuerte Tenés que estar Casi no tenés que comer Tenés que entrenar todos los días 8 horas Tenés que matarte Y nadie está dispuesto a matarse 6, 7 años Además tenés algo Además tenés algo que ha crecido mucho En los últimos tiempos Quizá más que la parte deportiva Que es el marketing No, además hay más plata ahora Claro Ahora hay mucha marquita que antes Y eso... Messi hoy vos le pones En un saché de leche No importa si la leche es buena o mala La compran porque está Messi Bueno, ahí está el problema Si el tipo gana Cuando arranca 200 millones de dólares Cuando te hace falta Te dice No sé si voy a jugar Porque estoy cansado Si el tipo tiene que romperse el culo Para ganarla al final Va a ser otra cosa Creo que se está sobreestimando A los jugadores Se habla en el cifra Que son morbosas En un mundo Donde la gente se muere de hambre La cláusula de Cristiano Ronaldo Vale mil millones de euros Por eso Mil millones de euros Me parece una locura Me parece una locura Eso tiene que ver Claro Pero eso tiene que ver Con el gran juego Que hoy es más importante La cifra que gana cualquier jugador Pero me parece un disparate Que lo que ese jugador produce Me parece un disparate En un mundo Donde hay tantos pobres Pero lógico Donde hay refugiados No Donde hay gente que se muere Donde vos tenés una AFA En quiebra Y te dejo ahora De 60 millones A eso voy Recién Lo charlamos hace un rato AFA Está bien que le sirve Porque con 600 juicios Y con la deuda que tiene 4.200 millones de pesos Por el primer año De los 5 de contrato Que acaba de firmar Con la televisión 4.200 millones de pesos Yo creo que es una cosa Esto es lo mismo Que el tipo que tiene 10 vacas Tiene 10 vacas Que cuentan 10 pesos cada una Son 100 pesos Pero el tipo está embargado por mil ¿Cuánto cuesta la vaca? 100 pesos cada una Porque necesito esa guita O sea que acá pasa lo mismo El fútbol Dice ¿Cuánto ganamos Si los ponemos a estos muñecos? 5.000 millones Y le damos 1.000 millones Y no es así Porque se desvirtúa Todo el mercado Es como Hollywood Viste un tipo Pasa una película en Hollywood Gana 200 millones de dólares Hay una realidad que es Cuando el seleccionado Juega a un amistoso con Messi Cobra 20 Si lo juega sin Messi Cobra 10 Bueno Está bien Esa es la realidad Pero lo que pasa Económicamente es la realidad Está bien ¿Por qué después se juega Perdón ¿Por qué después se juega Un partido impresentable Con Singapur Desde el punto de vista económico? O sea Es impresentable Desde lo deportivo Pero sirve para recaudar Porque AFA necesita Sacar plata de donde sea Pones a la reserva de Boca Mañana jugando contra la selección Y tenés que cobrar Y seguramente te van a poner Que venga Messi A jugar 5 minutos Porque se cobran 200 Esto que voy a contar Se me va de la cabeza Tengo que engancharlo bien Como el que se me ocurrió recién Y ya se me fue No No No, no Es esto Es esto Antes Los tipos tenían que ser Que hoy Hoy se abrió de una brecha Que es la brecha Una cosa es Maradona Otra cosa es Messi Maradona es el talento En las piernas Es el crack Y Messi En la propaganda La publicidad La mujer Se vende el casamiento El culo de la mujer Cuando Messi se tira del velero Al agua Todo ese abuelo de ese Evidentemente En el mundo El mundo hace 20 años Atiende Hasta con el papa A vender mentiras O sea Vende show Vos tenés Por eso yo no llego a entender Cuando me dicen Que bien cantas a ti Porque para mi canta como el culo No Pero como un tema Como la bicicleta Puede romper Cuando antes eran los business Como un tema Como la bicicleta Puede ser Como los que cantan Fafafa Están tan promocionales Y dicen No, no sabés Rompió los marketing De todos lados Los jugadores Que vos decís Sí, juega bien Había tiempo que juega mejor No, rompe todo El Kun Agüero Había 2 millones de Kun Agüero Más Pinino más Era 20 veces superior Al Kun Agüero Y está pobre ahí Pidiendo limón en beca Era otra época de Guita Era otra época de Guita Entonces Hemos hecho un marketing Es Coca-Cola A los tipos Le ponen la camiseta Esto empezó con los botines de colores Los botines Tenían que haber seguido Haciendo marrones Cuando empezaron Los botines de colores Muchos fallos La marca La marca La Ferrari La maceta Toda la huevada Que se armó alrededor De estos muchachos Y ahí se empezaron A vender plumas de colores Y se dejó de jugar A la pelota El fútbol murió hace 20 años Y nadie le avisó Se murió en los mundiales Murió el fútbol Murió todo Está muerto Entonces lo que hay ahora Es un gran show Falta que salgan de porristas Viste Que salgan todos Con las plumas de colores Porque vende Adidas Vende Nike Vende Coca-Cola Vende 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 Y nosotros Es más Dudo hasta de los resultados Porque a lo mejor Si el equipo tiene la camiseta de Coca-Cola Coca-Cola pone guita Para que el otro vaya Y esto también pasó con los naranjas En el mundial 78 Necesitábamos 6 goles Y hicimos 6 O sea Compramos 6 goles Y hicimos 6 goles No hay que creerle nada al fútbol Pasa con la edad factual La historia del peruano Manso En el 79 Igual Cuando vino a jugar a Vélez Cuenta la leyenda Que el peruano Manso Jugó ese año Solo en Vélez Porque en un reportaje Cuando jugaba en Argentina Blanqueó Lo que había pasado En aquel partido Y bueno Y le dieron orden de arriba Y Vélez le rescindió el contrato A fin de año Al peruano Manso No jugó nunca más en Argentina Igual Entonces Vos tenés siempre Que ya el fútbol Como deporte Por eso Maradona Metió un gol con la mano Y se escapaba Y metió un gol con el culo Era Maradona Y este pibe A lo mejor le dicen Yo creo Cuando viene a Argentina Messi dice Cuento Hay nada Vení por la camiseta Y caminamos Entonces Yo por la camiseta camino Por 10 millones corro Y por 100 millones Meto goles Y ahí se acabó el crack Para mí Por eso no me gusta Messi Para nada Honestamente Bueno Lo que pasa Yo creo que son épocas diferentes En un fútbol de mediocre El que patea Ya que patea Es un milagro A mí lo que me parece Es que la discusión Sin tener por qué Ser una discusión De comparación Como jugadores Porque no se puede Porque nadie Vio jugar a Di Tepa Nadie vio jugar a Bernabé Ferreira Pero la discusión Para la gente La va a ganar siempre Maradona Porque te van a tirar Con la copa del mundo A mí no Y además ¿Sabés qué? A mí me gusta el automovilismo Sí Fangio Cuando vos te subís A un Fórmula 1 De esa época Que te tenés que dar Tres vueltas al volante Para que gire Y venían a tres gambas Con esos autos Decía Ahí hay un campeón Además iba quemando En una época Fue quemando la pierna No con aceite Ahí hay un campeón Y ves a estos pibes Ahora Que el auto Estalla en el aire Y no se hace nada Porque va entre una burbuja Acerre pasó a Fernando Anuncio En la vuelta 2 Bueno Entonces Se mierda el auto Y salió caminando Entonces vos decís Estos eran los cranks Que si volcaban Se sacaban la cabeza Estos son Está bien Tienen huevos Para ir a esa velocidad Lo que quieras Pero no son Y hay marketing también Y hay marketing Y dentro de poco Los autos lo van a manejar Con los controles Adentro de los box Y el tipo va ahí Sentado adentro Hablando con las novedades Por teléfono Totalmente Entonces se acabó el deporte Y pasa claro Y pasa con el boxeo Que ahora Mayweather Va a pelear contra un oso Y pasa Es todo Sacarle la guita a la gente Es todo show Es que sí Pero se pierde la esencia De todo lo que uno Sabía que existía Y cuando va un crack A pelear con Mayweather Le dice Tirate en la segunda Porque no lo podés golpear Porque es Mayweather ¿Para qué sirve? Bueno Bueno que nos manden mensajitos Al 11 5500710 O al 45354000 Fijate Se postuló Antonio Río La Granata Ahora este Biondini O sea Nosotros tenemos que salir A la calle Como cuando salimos En el 2001 Viste Que nos sacaron la guita Y se vayan todos De una vez Escuchame Que cambien las cosas Que se pongan a laburar No yo estoy en contra Que a Biondini Que es neonazi Le den 20 millones de pesos Me parece una locura No lo compares con los demás No te podrá gustar Pero no es lo mismo Es otra cosa Una cosa Hablamos de la Embajada de Israel Hablamos de la AMIA Y le estamos dando A este reverendo Hijo de puta 20 millones de pesos Hola Babi Te habla Antonio Yo soy de Paternal Soy masajista En la época de Benem Yo pude comprar Un PH en Villa de Votos Con un crédito Totalmente pagable Hasta que explotó En el 2001 También pude comprarme Un montón de aparatos Que si tuviera que comprarlos Ahora Sería imposible Todo junto Cierto Eso es verdad Hubo crédito hipotecario En esa época Que después desapareció Es cierto Belense con unos aparatos Unos aparatos terribles No, pero también En esa época En el 2001 Los que habíamos comprado Con mucho esfuerzo Después nos especifica ¿Te acordás? Sí, que licuaron la deuda Y te licuaron un poco más La deuda Eso fue en la época de Menem En el 2001 Claro Después Después de Menem Viene la catombe Igual a la gente Que estaba Viene la catombe